Se cansa de teleconidad, que ya era hora, quiere que le exhiba Una marca como Beyoncé, Jay-Z, que todo el mundo sepa que es mi baby Agárrate de mano por ahí, que sin importar lo que vayan a decir Vamos a hacerlo público Ven besame en público, lo de nosotras único, Jay-Z, olvídate de esto Vamos a hacerlo público Ven besame en público, lo de nosotras único, Jay-Z, olvídate de esto Y dije que se entera el mundo que era el único flor de mi jardín Combinamos como Louisville con su prim, le molesta el brillo y a ti te encanta mi bling bling Dile que las reyes no se merecen un real king Tú me dices que parezco un ladrón, dile que soy suerte y que robé tu corazón No hay otra que llame mi atención, que te quiero tanto que me emociono esta canción Pésame y no me suerte, en tus labios yo quiero perderme Baby contigo es hasta la muerte Vamos a hacerlo público Ven besame en público, lo de nosotras único, ven y olvídate de esto Vamos a hacerlo público, ven besame en público, lo de nosotras único, Jay-Z, olvídate de esto La baby ya no quería sentirse aparte, quería que recibieran como obra de él que subió Una foto junto a la historia, que tú eres la voz y la otra son mi dory Que tus amigas se enteren que tenemos algo, la queda de aquí cuando yo posteo algo La vida es dulce pero por otra marca, y yo dándote todo el crédito como la voy palco Dime si te atreves, para agarrarme la mano, tú eres mi nota y por eso ando buena y sana Vamos a hacerlo público, ven besame en público, lo de nosotras único, ven y olvídate de esto DJ Music